Y cuánta conmemoración en estos días, cuánto orgullo en nuestro patrimonio heroico, cuántos hermanos y hermanas que dieron sus vidas para que viviéramos en libertad, dignidad, fraternidad, como vivimos, con el espíritu formidable, el espíritu magnífico de nuestro pueblo, que sabe de lucha, porque sabemos de lucha, que sabe de honor, porque sabemos de honor, porque nos reconocemos como pueblo digno, soberano, pueblo siempre, siempre libre, inspirado en todo momento por la misión cristiana y solidaria de luchar para erradicar la pobreza. Con pie seguro, seguimos caminando, vamos adelante. Y al recordar a nuestros caídos, honramos su legado y decimos, por esos muertos, nuestros muertos, juramos defender todas las victorias. La primera victoria es la paz. La primera victoria es el triunfo de la armonía, la convivencia armoniosa que estamos recuperando, paso a paso, que hemos venido recuperando, paso a paso. La primera victoria es que Nicaragua es otra. Feria Nacional de Cacao, en la Plaza de la Revolución, este fin de semana, 80 productores y emprendedores se presentan, o presentan sus productos derivados del cacao, chocolates, pastas, bebidas, postres. También tenemos Feria del Cacao en el Parque Nacional de Ferias, y más de 100 ferias de la economía familiar en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!